20 de junio fue el epicentro, el epicentro de todo. Ahí se formó todo. Así que el 20 de junio tendría que tener una placa que diga que el ferrocarril renació nuevamente después de su cierre de más de 30 años en esa estación, en 20 de junio. Aunque no parezca, estamos en la matanza. El corazón del gran Buenos Aires. Pero claro, no lo parece porque nos encontramos en 20 de junio, el único pueblo rural con aire de campo del municipio más poblado de la República Argentina. Al principio del video escuchábamos a Enzo, que nos decía el rol fundamental que jugó la estación del pueblo en la recuperación ferroviaria. Nosotros vamos a recorrer la estación, sus alrededores, y conocer acerca del porqué del protagonismo de 20 de junio en la vuelta del tren. Pero antes, vamos a hacer un viaje en tren al pasado. ¡Gracias! 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 La estación se inauguró en el año 1908 con el nombre de Pontevedra, en el kilómetro 39 del ramal que unía a la estación Buenos Aires en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con Rosario en la provincia de Santa Fe, y pertenecía a la empresa Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires. 20 de junio se encuentra entre las estaciones González Catán, en sentido a Buenos Aires, y Marcos Paz en dirección a Rosario, aunque en este sentido, antes de Marcos Paz existía un apeadero, el kilómetro 45, que antes de la suspensión del servicio era parada, e incluso entre este apeadero y 20 de junio también había otro apeadero, el kilómetro 42, del que no hay mucha información. Desde su inauguración en el año 1908, hay algunos hechos que son transformadores para la estación de este hermoso pueblo matancero. En 1948 se produce la nacionalización de los ferrocarriles, pasando este ramal, luego de algunas idas y vueltas, a ser parte de la red del ferrocarril Belgrano. En 1949 se cambia el nombre de Pontevedra por el actual estación 20 de junio. Y, lamentablemente, en marzo de 1993, 20 de junio, como todo el ramal, pasó a formar parte del plan de ajuste y desde ese momento se suspendieron los servicios ferroviarios. Al poco tiempo de producida la cancelación de los servicios de trenes y con el ramal y la estación en estado de abandono, un grupo de personas, que luego serían el ejemplo a seguir por otros grupos de todo el país, entra en acción. Mi nombre es Enzo y Antorno, que junto con José Apugliese, con Sergio Rinaudo, con Pedro Guida, con Jorge Herba y con Sergio Klimoski, y un tío mío que ya falleció pero que me acompañó muchísimo en las primeras aventuras por 20 de junio, Mario Plastina, todos ellos fuimos los que empezamos ahí en esa zona a trabajar para poder tener el ramal activo como, gracias a Dios, está funcionando hoy de vuelta al tren. Porque nuestra idea fue empezar jugando a 20 de junio y ese juego se transformó en querer que vuelva al tren, cosa que, bueno, gracias a Dios se pudo lograr porque hemos formado la Asociación Amigos del Belgrano y, bueno, gracias a eso y tener una funcionería jurídica, hemos logrado de que nos dieran, Boricía, tantas notas, tantas entrevistas con intendentes, con gobernadores, y en su momento se logró de que el ferrocarril vuelva a funcionar y esperemos que lo siga haciendo. Muchas veces las mejores cosas pasan sin planearlas. Enzo nos contaba recién que casi como jugando llegaron a conformar una entidad, la Asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano, que marcó el rumbo en la preservación comunitaria del patrimonio ferroviario. Llegamos a 20 de junio, un día de paro general mediados del año 94 con intención de conocer la estación y la vía por donde había dejado pasar el tren, nos encontramos con dos viejitos en la estación que era el antiguo jefe de estación con Rubén Garialdi y su señora Carmen, que la verdad que estaban ahí tristes y parecían como abandonados a la buena de Dios, que lo habían dejado ahí viviendo más que nada para que cuiden el edificio. Cuando llegamos con los muchachos nos atendieron muy bien, nos contó el último tren que había pasado, esos famosos encapuchados hace poco tiempo, después no pasó más nada, las vías ya eran un chullerío, y bueno, nos mostró el galpón, nos mostró la estación, nos trataron muy bien, un cafecito de por medio, y empezamos nosotros a interiorizar un poquito sobre qué podíamos llegar a hacer. Y vimos que estaban las señales, la que está la señal del lado Catán y la otra del lado Marcos Paz, que bueno, están las palancas al lado de la estación, que hasta el día de hoy se conservan, que hacían moverla, bajar las señales esas de entrada del tren, de ambos lados, ¿no? Y una era doble la señal y otra para la vía segunda. Pero no funcionaba. Entonces como para colaborar y empezar a hacer algo en el ferrocarril, nos ofrecimos nosotros a arreglar los cables que estaban cortados, con el tiempo, ya habían empezado a robar algunos gramos de cable, y los arreglos, fuimos en varias oportunidades, porque ellos nos dijeron, vengan, vengan, hagan de cuenta que ustedes, la verdad que nos trataron de 10. Y de a poquito, sí, en varios domingos, fuimos juntando pedazos de cable, qué sé yo, y las arreglamos. O sea que en un momento de la estación, bajábamos la señal y bajaba la que daba entrada a la vía principal y bajaba a la vía segunda también, de ambos lados, dejábamos dando todo eso. Y bueno, se pusieron muy contentos ellos, porque el ferrocarril no le estaba dando la bolilla necesaria que le estábamos, sí, dando a nosotros, ¿viste? Se sintieron como acompañados. Y nosotros, la verdad que también, contentos porque estábamos jugando a hacer ferroviario, así empezamos nosotros, jugando. ¿Y eso y ustedes tenían conocimiento sobre el tema o nada? Nada, ninguno, salvo Sergio Rinaudo, él sí era ferroviario del Roca, que se jubiló hace poquitito. Lo demás, nos gustaban los trenes, pero nada que ver, ni teníamos parientes de ferroviario y nada por el estilo, nada. ¿Viste? La cosa que, bueno, arreglamos las señales y después como que ya hicimos ese trabajo y qué más podíamos hacer. ¿Qué más podíamos hacer? Dice Enzo. Inmediatamente a los arreglos en las señales surge una idea que seguramente marcó el accionar de este grupo de personas que jugó a hacer ferroviarios. Nosotros el 23 de junio, como te contaba, habíamos armado dos zorras a bomba, pero luego como que nos quedaba chica, queríamos hacer una zorra motor. Nosotros ya pintábamos para más. Y bueno, se nos ocurrió, gracias a unos ejes y una rueda que conseguimos semillar, acá en Paso de Rey, en el taller de uno de los muchachos, de Pedro Guida, empezaron a armar una zorra. La diseñamos nosotros y empezamos con unos planos a armarla. Tardamos, tardamos un par de añitos en hacerla, pero bueno, la pudimos llevar a 20 de junio, creo que a principios del año 98, ya para hacer las primeras pruebas. Al principio la zorra no tenía la barra antihueco, no tenía un montón de cosas que tiene hoy en la actualidad, era simplemente una zorra con su piso y cuatro sisitas que habíamos soldado, y bueno, con eso empezamos a limpiar el ramal. 20 de junio fue el comienzo de todo, y la asociación de amigos del ferrocarril Belgrano evidentemente contagiaron. Hasta incluso un día, cuando se formó después la asociación ferroviaria Belgrano Sur, ellos los muchachos la pintaron, la asociación estaba mantenida, más ahí, más o menos, estaba mantenida, estaba linda, pero ellos la pintaron casi por completo, y después bueno, cuando vino el ferrocarril ahora, se remodeló como hasta el día de hoy, que está espectacular. La verdad que 20 de junio es un lujo. Y sí, Enzo, es verdad, 20 de junio es un lujo, y en gran parte gracias al enorme trabajo que llevaron a cabo ustedes, desde la asociación de amigos del ferrocarril Belgrano, y la asociación ferroviaria Belgrano Sur, que hicieron posible lo impensable, que el tren vuelva a pasar por estas vías. En 2019, el tren volvió a 20 de junio, haciendo de la estación, por un tiempo, la terminal de un servicio que partía de González Catán. El servicio luego se extendió, en 2021 hasta Marcos Paz, en 2022 a Villars, y en 2023 a Lozano. Incluso por estas vías y por esta estación, en 2023 pasó el tren solidario número 49, que llegó hasta la estación de Tres Sargentos, en el partido de Carmen de Areco. En la actualidad, siete trenes diarios, de lunes a viernes y los domingos, y ocho los sábados, pasan por estas vías entre ambos sentidos, tardando 20 minutos hasta González Catán, 23 minutos hasta Marcos Paz, 53 minutos a Villars, y una hora 20 a Lozano. Y nunca voy a olvidarme de Rubén Garialde, ahora ya fallecido, y la señora Carmen, que sigue estando, pero ya no en la estación, sino en una casa del hijo, muy cerquita de la estación de 20 de junio, donde están ahí preservadas las dos zorras, esas que nosotros reparamos, ahí en 20 de junio, donde empezó todo este movimiento, primero de gente, y después que se conociera ese ramal, que mucha gente ni sabía que existía, y la verdad eso nos puso muy contentos. Nosotros hasta aquí llegamos. Nos pareció que lo mejor era cerrar el video con el gran logro de los Amigos del Belgrano, un tren de pasajeros en la estación de 20 de junio, el lugar en donde todo empezó. Queremos agradecer a Enzo por el tiempo que nos brindó para la realización de este video, y por todo el trabajo que junto a sus compañeros hicieron para que este tren hoy esté pasando en este momento por la estación 20 de junio. esperamos que te haya gustado este video, y también esperamos tus comentarios. Y como siempre, nos vemos en la próxima estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!